buenos días chicos buenos días un saludo desde tucuncari nuevo mexico estamos echando diésel llenando los tanques porque arriba dicen que está haciendo mucho frío entonces ya revisamos ya revisamos el troco por completo y tengo a paco limpiando los vidrios parece paco no se apura de verdad está vagabundo estamos echando diésel y este baquetón que no puede acabar miren no y luego se suele limpiar los vidrios y no al señor se le olvida todo lo que ocupa que todo me anda pidiendo gritos qué barbaridad qué bárbaro para que te pases ah no pero es muy bueno para pedir café para pedir café para pedir su pan en las mañanas porque si no se enoja dice que se duerme si no le doy nada no hombre no es bueno para mandar pero bien flojo que es pero bueno vamos a terminar de chadis el niños un saludo para todos buenos días ánimo buenos días bueno paco no puedes terminar yo ya le revisé llantas ya revisé en los del aceite ya limpia el troque este diésel y tú no puedes terminar limpiar los vidrios que eso me hace que me los vas a dejar peor ah pero si vas a querer café y pan no ah no es muy bueno de barbaridad bajo te pasas te pasas buenos días pasajeros con rumbo a kansas city missouri favor de abordar por la puerta de vagabundo favor de abrocharse los cinturones el capitán paco cachimbas y la mayor irlanda sánchez les deseamos un buen viaje gracias por volar por la aerolínea el vagabundí bye bye un saludo